Smart Plus es lo mismo que Smart Business Corp O sea, una estafa Y en este video te voy a explicar por qué Tan pronto lo decían más cari Con seguridad lo reconocerá Vealo, ¿des familiar? Oh, el tío es tu Cierto, en persona Sorpresa, sorpresa, ahí tenemos aquí otra edición más de Exponiendo Estafas Donde te voy a explicar cuáles son las estafas financieras Ponzi o piramidales Más comunes que están al día de hoy vigentes en el mercado Cómo es que están buscando estafarte Y te voy a explicar de manera sencilla Cómo es que son una estafa Y por qué no deberías de poner tu dinero con ellos Bajo ninguna circunstancia Oye, oye, despacio cerebrito El día de hoy hablaremos acerca de Smart Plus La nueva cara de Smart Business Corp Que ha caído en desgracia Así que si te han invitado a invertir en esta lucrativa compañía Te invito a que te quedes hasta el final de este video Mi momento ha llegado Smart Plus es la nueva cara que adoptó Smart Business Corp O SBC Smart Fund Limited Que anteriormente operaba en el suelo mexicano Hacia el año 2022 Que fue cuando tuvo su auge Pero fue una alerta de comunicado que emitió la Conducef Diciendo que ellos no son una compañía financiera Lo que los puso contra las cuerdas Literalmente al punto que ahora tienen que realizar este tipo de cambio de imagen Que es algo muy común en el mundo de las estafas financieras De hecho, en gran cantidad de ellas Puedes llegar a observar que simplemente se cambian el nombre Pero su modelo de inversión o de negocio Sigue siendo básicamente el mismo o bastante similar Al que venían manejando Como es el caso de esto Que sigue ofreciendo inversiones a través del entorno de las criptomonedas Así como membresías para canales educativos Usted no aprende, ¿verdad? Muchas veces este cambio de nombre o lavado de imagen Que realizan las estafas financieras Sirve únicamente al propósito de poderse seguir promocionando De una forma en la que no sea tan evidente lo que son Es decir, fraudes financieros Así, el lavado de imagen se parece bastante A cuando tu ex te dijo que iba a cambiar Y ya todos sabemos cómo terminó Esto sucede siempre después de que las autoridades Emiten o una alerta O bien comienzan a concentrarse en ellas Para efecto de detener su operación Como fue sin duda el caso de Smart Business Corp Que fue taggeada por parte de la Conducef Dentro de una alerta En la cual le advertía al público inversionista Que Smart Business Corp No tenía ninguna autorización Por parte de la Conducef Ni de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Para efecto de estar operando en nuestro país Algo que sin lugar a dudas Siguen haciendo Pero en esta ocasión Lo hacen a través de un nuevo nombre Y una nueva imagen ¿Dónde está tu honor basura? ¿Eres una completa vergüenza? No te mereces el respeto de nada A final de cuentas El objetivo primordial de hacer este cambio de imagen Se traduce únicamente a una cuestión reputacional Lo quieran vender como lo quieran vender Porque en muchas ocasiones Te dicen es que se trata de una nueva rama O nos dimos cuenta de que hay que actualizarnos Etcétera Pero la realidad es que esto siempre va a venir Después de que las autoridades ya alertaron al respecto Algo anda malo Y lo que busca es hacer más sencillo O bien entorpecer Los intentos de investigación Que las personas puedan llevar a cabo Si tú buscas ahora mismo Smart Business Corp en Google Muy probablemente te va a salir la nota de la Conducef Pero si buscas Smart Plus Te va a aparecer su servicio de inversión Estafa Que es a lo que quieren seguirte metiendo Es importante recordar en este sentido Que las estafas financieras Y los amantes de lo ajeno Así como las personas Que carecen de ética Para efectos de llenarse los bolsillos Con dinero que no les corresponde Ni legal ni moralmente Siempre tienden a estar a las vivas Desafortunadamente Esto es lo que genera una sociedad de consumo Como aquella en la que vivimos Donde muchas veces el dinero se considera como el fin último Y no importan los medios para lograrlo Siempre que se logre esta vida No importan los medios para conseguirlo Siempre que se termine logrando esta vida Llena de excesos Llena de lujos Llena de muchas cosas que al final del día Resultan innecesarias En este sentido aprovecho para recordarte Que algunas de las red flags O indicadores Más comunes De este tipo de estafas Son ni más ni menos Que las siguientes La promesa de rendimientos altos Pero completamente seguros Recuerda en este sentido Que ninguna inversión es 100% segura Ni siquiera los CETES directos Que son la inversión más segura De todo México Tienen también un riesgo Para efecto de que el día de mañana Pudieran no pagarte Pues al tratarse de deuda pública Si el Estado mexicano Llegara a tener un golpe de Estado O llegara a declararse en quiebra No estaría ahí el pago De tus rendimientos Y se perdería tu inversión En segundo lugar Cuentan con esquemas de referidos Que pagan muy buen dinero Para efecto de meter a más personas Recordemos que esta es la base De toda estafa financiera Aunque comúnmente suelen disfrazarse A través de membresías Que prometen proyectos educativos O bien que te dicen No es lo único Que se va a hacer aquí Sin embargo El programa de referidos existe Y te paga cantidades mayores A las inversiones Que te están prometiendo A ver, a ver ¿Qué pasó? Tercero Sus modelos de negocios Son complejos Recuerda lo que te decía En otro de mis videos Acerca de cómo Los modelos de inversión Deben de ser sencillos De explicar Mientras más complicado es Es que más probable Estás metiéndote A una estafa financiera Vaya No encuentro fallas En su lógica En cuarto lugar También tenemos Que te llevan A este tipo de pláticas Por las que a veces Te van a cobrar A veces no Pero básicamente Te van a hacer un modelo De exposición Acerca de otras personas Que están teniendo éxito Adentro de la compañía Esto para efecto De hacerte Coco Wash Y mostrarte que Si es posible Pero recuerda mucho El sesgo de información Que existe dentro de esto Que se llama La cultura de la fachada Pues lo que tú ves En las redes sociales No necesariamente Es lo que está pasando En la realidad Y es muy fácil Crear un personaje Que parezca exitoso Para efecto De hacerte ver a ti Que tú también Puedes lograrlo También otra señal De alarma En este sentido Es la psicología De contraste Tan agresiva Que llegan a utilizar Mediante la cual Te hacen ver Que si no entras A su esquema De inversión O bien A su pirámide Vas a ser Un fracaso Mientras que ellos Siguen viviendo El éxito Y la vida Que tú quieres Esto nos lleva A una de las señales Finales Que es el uso De las emociones Como argumento Principal de ventas Pues claro Si tú utilizas Un argumento Lógico Matemático Te vas a dar cuenta Muy fácil De que se trata De una estafa Matemáticas Hijo Con eso alegarás Pero los números No mienten Por lo tanto Ellos suelen apelar A las emociones A través de la confianza Diciéndote que si no Confías en ellos Tratándose de amistades O familiares O a través De la avaricia Al exponerte Las grandes ganancias Que te estás perdiendo Al no entrar También tienen Un sentido de urgencia Mediante el cual Lo que quieren hacer Es mermar tu capacidad Para tomar buenas decisiones Con la información Que te están proponiendo E inclusive Que no tengas El chance De investigar Porque si los investigas Como lo hicimos previamente Fácilmente Te darás cuenta De que son Una estafa Pero si quieres saber Más de cada una De estas red flags Que te acabo de comentar Te recomiendo Que veas nuestro video En el canal Que te está apareciendo En una tarjeta En este momento Y de hecho Más allá de toda Obviedad Para efecto de descubrir Que Smart Business Corp Es lo mismo Que Smart Plus También podemos meternos A su sitio web Y vamos a observar Que ofrecen Básicamente Los mismos servicios Dentro de la membresía Que te quieren cobrar Para efecto de verificar Que se trata Esencialmente De la misma empresa Como puedes ver A continuación Esta es una captura De la pantalla Del sitio De Smart Business Corp Donde podemos ver Que sus tres productos Estrellas son SB Lean Academy Smart Key Y SB Innovator Y ahora Vamos a la página De Smart Plus Y nuevamente Podemos observar Que sus productos Estrella O los servicios Que están incluyendo Dentro de la membresía Son exactamente Los mismos Que los que estaban En la página De Smart Business Corp La única diferencia Que existe En este sentido Es el diseño Que le están dando A la página web Y que cuando la googleas Todavía no te aparece Que es una estafa Y de hecho Para comprobar Finalmente Que son la misma estafa Y que no se trataba De un plan De rediseño De marca O imagen Que tuvieran Previamente relacionado Te muestro A continuación La captura De pantalla Que verifica La edad De los dominios Que utilizaban Previamente Podemos observar Que para el caso De Smart Business Corp Punto com Punto MX Tiene una antigüedad De 8 años 2 meses Y 19 días Es decir El dominio Fue creado El 31 de julio Del 2015 Con una fecha De vencimiento Del dominio Para el día 31 de julio Del 2024 Sin embargo Tenemos que El sitio Smartplus.inc Que es el que Actualmente Están utilizando Para referenciar El tema De sus estafas Y al que se mudaron Fue creado Apenas Hace un año Con un mes Y 25 días A partir Del día 24 Del mes De agosto Del 2022 Y con una Vigencia Para el día 24 de agosto Del 2028 ¿Te suena algo En este sentido? Pues sí Que efectivamente La alerta De la Conducef Como lo habíamos Visto previamente Fue dentro De estas fechas Es decir Se lanzó En febrero Del 2022 Con lo que Al ver Que su operativa Se iba disminuyendo Y se iba Siendo más difícil Decidieron llevar a cabo El registro De este nuevo sitio web Y obviamente Ir pasando Todos los esquemas Que anteriormente Te he comentado Por cierto Y sé que esto es algo Que va a salir mucho En los comentarios De aquellos que defienden A Smart Business Corp Smart Plus O como quiera Que se llame Conforme el tiempo Vaya evolucionando Y sean nuevamente Atrapados Y vuelvan a hacerse Un cambio de imagen Pero lo cierto Es que sí Una estafa financiera Puede funcionar Pero no por ello Significa que deja De ser estafa Es decir Se trata de esquemas Piramidales De esquemas financieros Fraudulentos A través de los cuales Se obtiene de manera Ilegal El dinero de personas Que muchas veces Recurren a este tipo De inversiones Desde la ignorancia O desde la necesidad Y son los estafadores Que se aprovechan De estas circunstancias Especiales La decepción La traición De muchas de las personas Así como De la avaricia Que suelen tener En grandes ocasiones Los jóvenes Que al desconocer Las finanzas personales Y el mundo De las inversiones Es muy fácil Venderles Este tipo De esquemas Donde las ganancias Grandes Y prometidas En el corto plazo Terminan Cegándoles Frente a lo que es El sentido común Así Es independiente De que el esquema Pragmático Nos digan Bueno es que yo llevo Tantos años En la empresa Y está pagando Y está funcionando Porque puede ser Que sea realmente cierto Pero eso No lo convierte En un esquema legal Ni en un esquema moral Ni mucho menos Hace que deje de ser Una estafa El día de mañana Que ustedes tengan Cada vez más problemas Que es justo Por lo que están cambiando El nombre Y la imagen De la estafa Que originalmente Se llamaba Smart Business Corp A Smart Plus Yo te conozco Pues obviamente La estafa Se va a terminar cayendo Y las personas Que van a pagar Los trastes rotos Son ni más ni menos Que los últimos Que entraron Pues al final del día Las estafas financieras Funcionan Como un mecanismo De transferencia De riesgo Por lo tanto Te invito a que veas Más allá De si funciona o no Y comiences a observar Lo que viene siendo La función Dentro del largo plazo También pensando En que si ya La CONDUCEF Y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Los han tenido Por el cuello Y tuvieron que cambiar Su imagen Merced de esto Ya no hijo No te creo Pues claro Que la próxima ocasión Va a tomar menos tiempo Y este tipo de esquemas Cada vez funcionan menos Porque la legislación Y las herramientas Que tienen Las instituciones financieras Se ha ido adaptando Para efecto De que ya no puedan operar Durante tanto tiempo A sus anchas Interrumpimos este video Para agradecer A Omar Bonilla A Alejandra A Minerva A Miguel A Nancy Ramos Y a Nolasco938 Por ser nuestros miembros Del canal de Youtube Y así apoyar A que este proyecto Continúe creciendo Y sigamos generando Más contenido De gran utilidad Y mucha calidad Para ti Si te interesa También apoyar Y aportar A este proyecto Te recuerdo Que puedes hacerlo En el botón Que dice Unirse Que te aparece Cuando te metes al canal Te recuerdo Este cambio de nombre O de imagen Que hacen Las estafas Pirámides Y compañías De este tipo Es bastante común En el caso De otra Que también se dedicaba A esta cuestión Y fue descubierta Y Las autoridades También emitieron Un comunicado A partir del cual Curiosamente Cambiaron su branding Y renovaron su marca Pues es obviamente Decentra Que para quien No la conozca Antes se hacía Llamar Bajo el nombre De Cifra Academy Otra de las estafas Que hemos destapado Y descubierto En este canal Si quieres saber Cómo fue que lo hicimos Te invito a que revises El video Que te está apareciendo Aquí En este momento